He perdido la batalla por tenerte Ya no tengo la esperanza de tu amor Prometí que ya no vuelvo a molestarte Comprendí que no soy tu felicidad He perdido la batalla por tenerte Por tenerte arriesgué mi dignidad Suficiente no fue lo que pude darte Comprendí que no soy tu felicidad Ahora mis pasos se van dirigiendo Hacia el olvido Abierto en mis brazos Como ave buscando Un nuevo nido Un nuevo nido Hay un nuevo nido Hay un nuevo nido He perdido la batalla por tenerte Aunque duela enfrentaré la realidad Prometí que ya no vuelvo a molestarte Comprendí que no soy tu felicidad Ahora mis pasos se van dirigiendo Hacia el olvido Abierto mis brazos como ven buscando Un nuevo nido Un nuevo nido Hay un nuevo nido Un nuevo nido Hay un nuevo nido Un nuevo nido Un nuevo nido Un nuevo nido Un nuevo nido